Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta sesión. Gracias a los que estáis aquí presentes en el auditorio y sobre todo a todos aquellos que estáis conectados en streaming. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Javier Urra, doctor en psicología, psicólogo clínico, forense, fue el primer defensor del menor en España y es una persona que brilla por su calidad académica y su calidad profesional. A lo largo de su trayectoria ha realizado multitud de publicaciones y de libros de divulgación cultural referente al mundo de la psicología y sobre todo yo destacaría del doctor Urra su cercanía y su sentido común, que valga el dicho que es el menos común de los sentidos, porque quien conoce mínimamente al doctor Urra, gracias a esa cercanía que imprime en todos sus actos, en todos sus eventos, en todas sus acciones, sean académicas, sean profesionales, sean de eventos de comunicación, y también se percata de que las cosas son más sencillas de lo que aparentemente puedan parecer y le imprime ese sentido común a los problemas más difíciles que podemos tener a lo largo de nuestra vida, nuestras diferentes acciones. Yo no me voy a extender más, le voy a dar la palabra al doctor Urra para que nos hable de lo esencial, de qué es lo esencial, y que podamos disfrutar de esta conferencia magnífica que nos va a proporcionar. Muchas gracias a todos y doctor Urra, por favor, cuando quiera. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, muchísimas gracias a UNIR, a la Universidad Internacional de La Rioja, a la Universidad de Internet, por invitarme. Es la primera vez que estoy con ustedes, con vosotros, con los de allí. Buenas tardes, buenos días, según el lugar de Iberoamérica. Octavio, muchísimas gracias por invitarme y darle un buen abrazo a tu esposa, que habla bien de mí y, por lo tanto, oye, uno tiene su público. Entonces, es muy atrevido decir, hablemos de lo esencial, pero vamos a hablar de lo esencial. Y luego, al acabar, si hay ocasión, y ustedes o alguien me quiera hacer alguna pregunta, y yo sé contestarla, está de encantado. Primero, bueno, primero no estén de acuerdo conmigo, necesariamente. La esperanza es una obligación ética. Obligación. Hoy en día, en España, ese término suena mal. La esperanza. Yo empezaría por ahí. La esperanza es una obligación ética. Y empezaría con el primer punto. El primer punto es, nacer no se elige. No hemos elegido nacer, ni aquí, ni ahora, ni en nuestra familia. Tampoco sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad. Por lo tanto, aprovechen la vida. Compártanla. Disfrútenla. Sonríanla. El segundo aspecto que quería decirles es que la vida no es justa. Por ejemplo, se nace con parálisis cerebral, con una capacidad intelectual perfectamente mantenida, y sin embargo, no puede salir el fin de semana a ligar. Esta es la vida. La vida no es justa, y tú vas con tu coche estupendo, y alguien está puesto de alcohol y de cocaína, y acaba con tu familia. La vida no es justa. Esto es muy importante, porque a veces esos criterios, desde mi punto de vista, se olvidan. Creo que es un error brutal, y muy de esta sociedad, centrarse en la búsqueda de la felicidad. Yo me atrevo a decir, desde mis 65 años, que quien centre su búsqueda en la felicidad, sea un desgraciado. La vida no puede ser el último día a preguntarse si he sido feliz o no. ¿Es merecido la pena? Yo, cuando tenía 49 años, justo después de ser defensor del menor, como decía Octavio, venía de Alcolar del Pinar de escribirle a su majestad, a la reina doña Sofía, las palabras para, como presidenta de honor de UNICEF, y tuve un infarto en miocardio. Y me sentí que me moría muy a gusto. Luego, mi hija, que también es psicóloga, me dijo, hombre, papá, eso es muy egoísta. Al final, hay mucha gente que te queremos. Pero yo, la sensación de que he hecho en la vida lo que tenía que hacer, hace mucho que lo he cumplido. Sigo muy comprometido. Esta mañana, en la fundación Pequeño Deseo, que montamos cuando dejé de ser defensor del menor, estaba con una familia de Soria, que han venido, porque el chico tiene 27 años, y le generamos un pequeño deseo, que era estar con los Manolos, Manolos Lama y algunos periodistas, hace muchos años. Nos interesa saber cómo evoluciona un niño, muchos de ellos han muerto, por tipos de cáncer, qué recuerdo tienen de aquel acto, de aquel momento, de aquel pequeño deseo, para ese niño, para los padres, para la familia, para la sociedad médica, y para los que ejercen la gran posibilidad de ayudar a alguien que en ese sentido lo necesite. Ha sido magistral lo que nos han dicho, y desde luego ha quedado grabado. Creo que vivir es un proyecto, es un proyecto, no diría un planificar, pero sí hacer un plan, una actitud, con C, apasionante. Yo veo a gente que va siempre entristecida, no me queda muy claro por qué, gente que va muy seria, yo veo la gente que va siempre muy seria, me parece que es poco inteligente, y por lo tanto, me parece que la vida es una actitud, un positivo, yo vengo aquí, saludo a estas dos señoritas, encantadoras, le pregunto a este quién es, me lo ha explicado, no me queda claro, genial, genial, la vida, creo que es una oportunidad, y que es un dilema, ustedes, en esas cámaras, que detrás de esas cámaras hay dos señores, los dos con barba, por cierto, y están hoy aquí, estar aquí quiere decir dejar de estar en todo lo demás, la vida es un dilema, en todo momento hay que tomar decisiones, lo que pasa es que esta es una sociedad ahora que se desresponsabiliza, siempre el culpable es el otro, nada, tenemos libre albedrío, escaso, pero siempre podemos decidir, a mí cuando se me dijo, es más, es que yo creo que me ofrecí para venir aquí, y me hicieron un reconocimiento y dije, Octavio, nómbrame profesor, y me dijo, pues vale, ante un tío tan pesado, pues ya está, ya lo he forzado, y hoy te digo, Javier Sáenz quiere venir aquí a dar una conferencia, es así la vida, no es estar expectativa, hay que crear las cosas, creo que la vida es un conflicto, vivir con uno mismo es agotador, dice Woody Allen que le gustaría ser cualquier otro, bueno, ya sin ir a lo más neurótico, ¿usted cambiaría algo de su vida? Si volviera a nacer, ¿cambiaría algo? ¿cambiaría todo? ¿no cambiaría nada? ¿algo? Tenga en cuenta que si cambia algo, esto es como el dominó, a lo mejor, pregúntenselo, ¿qué cambiarían de su vida? ¿su familia, su entorno, su... su... hoy la gente no se asume bien, desde las más altas instancias, si no las voy a señalar Octavio, de este país, están todo el día operándose, no se encuentran bien, pero... el cámara, míreme, ¿usted me ve con este cuerpecito para jugar en la NBA? Pues me frustraré, estaré jodido, este no es un cuerpo para la NBA, yo tengo que saber que hablo bien, que no necesito papeles para dar una conferencia, que sé lo que tengo que decir, que tengo experiencia, pero sé que tengo que tener otras limitaciones, la gente es muy insegura y muy cobarde, es un tema que debemos de abordar, y hoy se transmite, todo el mundo tiene capacidad de liderazgo, eso no es falso, es mentira, por lo tanto, sepamos cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras limitaciones, vivir en la pareja, pues naturalmente, yo llevo con Araceli, que la conociste, 44 años, 44, hemos pasado del amor pasión, al amor ternura, los niños, los nietos, ¿es mejor o es peor? Es distinto, pero hay que enseñar lo que es el amor, el amor es dar, punto, punto, querer, yo tengo una biblioteca buenísima, en la colega del Pinar, de libros antiguos, quiero tener más libros, eso es querer, eso no es amar, y luego está ese error que es el poseer, vivir, yo creo que es compartir, creo que si yo tuviera que decir que es lo esencial, es compartir, el ser humano, nace ser humano, pero no persona, para ser persona, hace falta el otro, sin el otro, no se es persona, por lo tanto, veo en las cafeterías, veo en, aunque yo soy poco de cafetería, a las 4 de la mañana, me tomo un cola cao, y es cuando empiezo a trabajar, que la gente, dice muchas veces, se me valora poco, yo vino a mi alrededor, y tampoco valoraría mucho, a mucha gente, a Javier Sábala, que he comido hoy con él, sí, me parece que es genial, pero hay muy poca gente genial, muy poca gente con ideas, muy poca gente te aporte, se muere Fernando Sánchez Dragó, con el cual la tuve, como con tanta gente, porque dijo en un libro, que había tenido muchas relaciones sexuales, con niños de 13 años, en Tailandia, y dije, no, y echó marcha atrás, y como es inteligente, dijo, bueno, era, una libertad literaria, lo acepté, pulpo, como animal de compañía, cosas con las que no se puede hacer, ni bromas, ni arte, ni nada, pero sí me parece que es un hombre, que es difícil de encasellar, pero que ha aportado mucho, a la sociedad, vivir, por lo tanto, creo que es compartir, sonrisas, y lágrimas, porque el ser humano, es primordialmente emocional, ahora estamos con los algoritmos, la inteligencia artificial, está todo el mundo impresionado, la inteligencia artificial es un mal término, no existe, la inteligencia pasa por la emoción, por eso, dos de los últimos premios Nobel de economía, son psicólogos, no, no, la gente no funciona con la razón, funcionamos mayoritariamente, con la emoción, vivir es dar, lo mejor de uno mismo, no tener miedo, a que te copien las ideas, dar, dar, dar tu tiempo, dar, esto me parece que es esencial, es una sociedad que a mí me llama mucho la atención, cuando dice, esto es tipiquísimo ahora, no me da la vida, pero vamos a ver, relativice, priorice, pero como que no le da la vida, 84 años, por cierto, sin saber que hacer nunca, un domingo por la tarde, pero como no le da la vida, no le da la vida a qué, por cierto, me parece que uno puede perder el tiempo, dominar el tiempo, manejarse el tiempo, y esto es importante, yo hoy he decidido estar en UNIR, porque es lo más importante que tengo que hacer, sin duda, pero es una decisión personal, y si no hubiera dicho que no, y si no se me atiende bien, y no hay alumnos, y tal, no volveré, pero seguro, con 65 años, o con 15, lo tenía igual de claro, por lo tanto, vivir es despedirse ya, es despedirse agradecido, yo tengo nietos, y tal, escribir un libro, que el título es bueno, no se entiende, porque hoy en día, no se entiende casi nada, en una sociedad, que el 40% de España, no lee nada, que es Nostalgia del Más Allá, Nostalgia del Más Allá, es que yo no estaré, y estará Jorjito, y estará, mis otros nietos, que están en Costa Rica, pero esa es una bonita nostalgia, la terrible es perder a un hijo, que te puede llegar, pues yo que sé, a Ana García Obregón, a llevarte a una situación, que quiero creer, que es una depresión, por la muerte de un hijo, que es patológica, y que no está sabiendo llevar adelante, quiero creer que es eso, y no solo el amor al foco, que desde luego tiene, y una personalidad, que no es la más equilibrada, que yo he conocido, por lo tanto, despedirse agradecido, de la vida, yo tengo un equipo, de 119 personas, entre terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, tenemos un centro, con 96 chicos, que intentan suicidarse, que a veces intentan matar a sus padres, con anoresias, pero tengo un centro, un hospital de día en el retiro, y tengo un, donde yo tengo mi despacho, una clínica en corazón de María 80, y hay un 25% de los chicos que yo tengo, que no quieren a sus padres, y son adoptados del este de Europa, exactamente del este de Europa, podrían ser de Colombia, de Chile, podrían ser de Etiopía, de China, son del este de Europa, muy posiblemente han nacido, con síndrome de fetoalcohol, porque su madre ha tomado vodka, posiblemente luego los han llevado a una residencia, donde no ha habido contacto, donde no ha habido cariño, donde no ha habido piel con piel, y quieren querer, pero no saben, y además creen que es un acto de, falta de nobleza, volcarse en los padres del corazón, que les han adoptado, y olvidar a los padres biológicos, complejos, así somos los seres humanos, complejos, capaces de dar la vida por alguien que no conoces, y te tiras al río a salvar a alguien, y capaces de generar, y volver a hacerlo, el holocausto, ese es el ser humano, que está clarísimamente en evolución, pero hay que despedirse agradecido, de la vida, de un amanecer, de que te invite la UNI, a dar una conferencia, de que haya más de 500 personas, escuchándome, hombre, es una razón para estar agradecido, vivir y descontestarse, ¿mereció la pena? Esta es la última pregunta, yo, cuando tuve el primer infarto, tuve esa sensación, iba conduciendo, bueno, se te queda un brazo izquierdo paralizado, un sudor frío, y una sensación de decir, me voy, pero es como cuando a ustedes, se le duerme una pierna, y saben que la pierna es suya, pero la pierna, no sigue su instrucción, ¿qué es, por lo tanto, la vida? Yo creo que es, ser agradecido con los que nos antecedieron, con los que nos continuarán, y ser comprometido, con los que convivimos, y intentar, en algo, poco, mejorarlo, bueno, hay gente que tiene muy claro lo que es la vida, Octavio, o personas como Octavio, educar, transmitir, joder, es que no hay una explicación a la vida, cuando yo voy a barajas, que por cierto, la mayoría de los hombres, entran en el cuarto de baño, hacen lo que tengan que hacer en el cuarto de baño, y no se lavan, un porcentaje elevadísimo en las manos, y cuando salen te dicen, hombre, Javier, y te van a dar las manos, que dices, hombre, ¿esta es la realidad? Hay señoras, casi todas señoras, que están limpiando un baño tras otro, claro, es muy difícil hablar de vocación, es muy difícil hablar de un compromiso profesional, pero nosotros tenemos una gran suerte, en la educación, en la psicología, les he comentado el primer punto, el segundo sería responsabilidad individual, estamos viendo, desde una residencia universitaria, que unos chavales, les dicen a otras chicas, de otra residencia universitaria, putas, ninfómanas, no le doy trascendencia, bueno, no le doy trascendencia, pero todo lo que se dice, se ha pensado, todo lo que se dice, se ha pensado, otra cosa es que no quieras decir, lo que has pensado, pero es distinto, ayer en Logroño, 14 chicos, la Rioja, presuntamente, han abusado de dos niñas, dos o tres de ellos, son menores de 14 años, no puede intervenir, la ley orgánica, la responsabilidad penal del menor, 5 o 2 mil, ¿qué supone eso? ¿por qué se banaliza? ¿qué van a decir los padres de los agresores? ¿van a hablar con los padres de las víctimas? ¿qué estamos fracasando? Yo soy uno de los 52 expertos del pacto de Estado contra la violencia de género, estamos fracasando, no está funcionando, no se capta, el 33% de los jóvenes creen que los celos son la prueba inequívoca de amor, yo estoy de acuerdo, de amor propio, veo a muchas chicas que son profundamente machistas, y absolutamente dependientes, habría que estudiarlo bien, no lo eran sus madres, no lo son sus abuelas, no está funcionando, bueno, podemos pensar, en que hay chicos que entran con 11, con 12, con 13 años, en una pornografía violenta, hay algo más, no lo sé, la verdad es que no lo sé, hay algo más, no es solo eso, y no es una búsqueda del placer instintivo o sexual, el que diga eso no ha entendido absolutamente nada, es una demostración, de yo soy un macho, pero además lo demuestro en relación a los demás, está siendo a lo mejor una mumerán, los países nórdicos matan más a las mujeres en proporción poblacional, que los países donde nació la cultura, que como bien sabe Octavio, fue aquí, en Grecia, en Egipto, en Roma, en España, digo por si alguien, con respeto a los aztecas, por si alguien se le olvida dónde nació la cultura, por lo tanto, claro, claro, que hay temas, que son conflictivos, ¿qué porcentaje de varones creen que la ley de violencia de género es injusta? porque no es igualitaria, por cierto, no es igualitaria, y es justa, estos son los temas, ¿no?, que nos deben de, bueno, responsabilidad individual, creo que hay una sociedad muy de responsabilidad, de desresponsabilidad, perdón, de decir, tuvimos un accidente en Galicia, murió mucha gente en un tren, es que no va a quedar claro al final, quiénes son los culpables, es que no hay asunción de la responsabilidad, de me equivoqué, la culpa es mía, esto es esencial, educar a los niños, creo que esto en la UNIR, y por eso estoy aquí, se transmite muy bien, los valores, las virtudes, la palabra dada, lo bien hecho, la lealtad, lo esencial del ser humano, que nos diferencia. Hoy, tomándome un Rioja, con el amigo Sádava, le hablaba de mi próximo libro, que es La vida íntima, eso es lo que nos diferencia, de los animales, y tú puedes ir, como yo he ido ahora mismo, a un aseo público, pero yo lo hago privado, la vida íntima, ¿qué es esto de querer transmitirlo todo, compartirlo todo, cuéntame todo, pero de qué? Es más, no se cuenten ustedes todo, porque se van a abismar, cuáles son sus deseos, cuáles son sus fantasías, qué es lo que ha hallado, esto es muy importante, la vergüenza, todo este tipo de criterios, me parecen importantes, no van a oír a muchos psicólogos, que les cuenten esto, por ejemplo, yo soy muy favorable, a la culpabilidad, pero tened en cuenta que quien les está hablando, será posiblemente el psicólogo, que ha tratado a más psicópatas, y más violadores de España, y por lo tanto, yo claro que quiero que tengan culpabilidad, que se sientan mal, no que sufran una sanción, y a la salida me digan, yo ya he cumplido, no, no, tú violaste y mataste, es irreparable, quiero que convivas toda la vida con ese sufrimiento, eso es no quedarse en la epidermis, eso es intentar entrar, de verdad, en la intimidad del otro, que es lo que te permite a un clínico, creo que somos seres sociales, pero individuales, estamos en primavera, llegará el verano, llegaremos los abuelos, a San Juan, en Alicante, plantaremos el toldo, y con el pie haremos, ras, 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 el espacio, donde va a estar mi nieta, somos, yo viajo mucho a Chile, me encanta la gente, soy muy sociable, pero me encanta que en el avión, no me toque nadie al lado, sociable, pero, pero con mi espacio, sociable, pero con mi intimidad, sociable, así somos, esa conjunción entre lo objetivo, lo subjetivo, que es realmente difícil para el ser humano, porque digo, somos muy posesivos, violencia de género es posesión, estoy escribiendo un artículo sobre, un tema que me parece atractivo, que es, ¿qué relación se genera tan tóxica, entre la víctima y el agresor? ¿Qué dependencia emocional? Naturalmente, que la víctima es dependiente, ¿y el agresor? ¿Por qué no pega un portazo y se va? Porque es dependiente, es que ese es el tema, machaca, vulnera, veja, pero es dependiente, no es un ser independiente, por lo tanto, convendría además educar a nuestros niños en la ruptura, dado que un 75% de los jóvenes se van a separar, eduquémoslos, por lo tanto, en la ruptura, hagamos un cortafuegos emocional, para no generar más aspecto. Una sociedad que es competitiva, y están ustedes en la Universidad UNIR, ahora todo se transmite, hay que cooperar, pero yo les voy a decir una cosa, cuando yo me presenté a las oposiciones del Ministerio de Justicia para el Psicólogo Forense, éramos 1756, había cuatro plazas, y yo dije, una es mía, no hay nada que cooperar, y si ustedes se van a Kenia, y es una gacela, y comete un error, no tendrá una segunda oportunidad. Si esta sociedad de todo es cooperar, bueno, claro que sí, y eso es lo que hace que la sociedad avance, pero desde la gente más competitiva, no se confunda, no de los más vagos, no de los que no tienen esfuerzo, no de los que... no se confunda, y no estos hijos, y no estos nietos, van a competir con el señor que es de Trondheim, y con el que es coreano, y eso ha hecho que la especie humana llegue aquí, especie humana que está en evolución, y que ha conseguido llegar a donde está, por aspectos morales y éticos, que son sin duda esenciales. Escribí, no hace mucho un libro, que es, el ser humano es un ser espiritual, no digo religioso, digo espiritual, sentirse concernido, mirar a las estrellas, y hacerse una pregunta, sabiendo que no va a tener ninguna respuesta. El ser humano es un ser espiritual, y parte de la problemática, y de los problemas que tenemos de salud mental, donde uno de cada cuatro españoles, va a tener un problema severo de salud mental, donde España, en los dos últimos años, es el país del mundo, que ha consumido, en proporción poblacional, más hipnóticos, más omníferos, más ansiolíticos, y donde el 70% de los problemas de salud mental, hunde su etiología, en problemas en la infancia. Una infancia que la sociedad entiende, tipo Disney, todos los niños son felices, bueno, las 500 personas que nos están viendo, en cualquier lugar del mundo, o los que estáis aquí, algunos de vosotros, querríais, como no, volver a ser niño. Si hago dos o tres frases fuertes, alguno de vosotros, se echará a llorar. El otro día, me entrevistaban en casa, Octavio, sobre acoso escolar, y llega un periodista, y un muchacho alto, majo, cámara, pues así, tipo el que tenemos ahí al fondo, con la barba, majete el tío, y lo veo que empieza a llorar, y cuando ya, yo seguí el programa, como que no tal, y cuando terminé, le di un abrazo, y dije, es que he recordado, lo que yo sufrí. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal. El animal tiene dolor, el sufrimiento es humano. Madrid, la comunidad de Madrid, tiene ya más mascotas que niños. Hay muchísima gente que te dice, mi mejor amigo es mi perro. Yo siempre digo, ¿qué amigos tendrá? ¿Sí, señor? ¿No me he acojonado? No, no, no. Me preocupa. ¿Somos instintivos? Pues claro que somos instintivos. Con alma. Nos pasamos el día estudiando el cerebro. El ser humano tiene mente. ¿A qué llama usted mente? A la capacidad de reflexión. A lo que estoy haciendo ahora mismo con ustedes. Hacer un metaanálisis, pero no de bibliografía, sino una metacognición de mí mismo. Eso no hay animal que tenga. ¿Dónde una vaca se ha planteado? Pues claro que el ser humano se deprime, claro, porque sabe que va a morir, o porque los seres que más quieren van a morir antes que él. Pero, ¿puede salir un segundito? Tú. Sí, tú, tú, tú. Sí, sal. Pero rápido, como estás acostumbrada. Y dices, sal, sal, por favor. Yo conocí a una niña monísima que es Irene Villa, para los que no sois españoles, pero la habréis oído. Eta le robó las piernas en un atentado y desde entonces he estado con ella, ahora es madre, tiene tres hijos. Es genial. Y con ella, con Irene, a la que yo quiero mucho, acabé haciendo un test que se llama trauma, test de resistencia al trauma. Ahora, el Parlamento Europeo ha traducido mi test al inglés, al ucraniano y al ruso, para los que van a ser amputados. ¿Tú te llamas? Alicia. Alicia. Ven aquí por el micrófono. Bueno, ya te tengo un micrófono. Voy para hacer el test al centro de paraplégicos de Toledo. Te he sacado para una labor difícil, que es que pongas el dedo así. Y voy por el centro de paraplégicos de Toledo y veo a una chica monísima y a un chico paraplégicos, hemipléjicos, tetraplégicos, que se hacen así en el dedito. Bueno, sigue la visita, termino la visita y veo a los dos. Claro, le digo al director, pero escucha, ¿a estos qué les pasa? Que no se entienden. Que se han enamorado. Muchísimas gracias. Eso es, paraplégicos, tetraplégicos, hemipléjicos. La he sacado porque tiene cara de chica muy maja. Pero, claro, claro, esto es, ese es el ser humano, capaz de eso. ¿Hay alguien que sea capaz de decir que no se han enamorado? Hemos hablado de la depresión. El otro día, en el centro mío, llevé al director de Illunion, de la Organización Nacional de Ciegos. Y les habló de cómo educar a los niños que tienen pues, varios problemas. Por ejemplo, que no tienen visión y no tienen audición. Solo dos ciegos. Cuando se iba, me dijo, joder, Javier, los tíos, los tuyos son mucho más difíciles. Es que tienes muchos que no quieren vivir. Esto es una realidad. Si hay alguien que dude, que me acompañe esta tarde, esta noche, mañana, cuando queráis. Muchos de mis chicos te dicen, señor Urra, o don Javi, o, en fin, a mí me llaman de todas formas. ¿Y llegar a los 18 para qué? No es que se quieran suicidar, es que no tienen una razón para vivir. Han perdido la ilusión, la esperanza, Víctor Fran. ¿Quién os está fallando para transmitir eso? Esto es realmente importante. Bueno, yo creo que somos casi Dios. Casi nada. Te levantas por la mañana y dices, coño, estoy espabilado. Luego te duele, yo no sé, la muela, se acabó. Todo es buscar al odontólogo. Ese es el ser humano, capaz de una cosa, de la otra. La resiliencia, ese término, cuando dicen, oye, dé usted un buen ejemplo. Joder, Federer, Nadal, cogidos de la mano, con esas piernas, han ganado, han perdido, están por encima de todo. Son unos tenistas maravillosos, pero sobre todo, son unas personas estupendas. A mí me gusta más Federer, pero por una razón, porque gana sin sudar, lo cual ya me parece acojonante. Se me parece un tipo, este es, claro que tenemos buenos ejemplos, pero cómo no. Cuando digo de la fundación Pequeño Deseo, hemos hecho 6.500 pequeños deseos. Y llamas a la persona más famosa que va por el mundo y dices, tal día en Burgos, harías feliz a un niño, no hay radio, no hay tele, no hay nada. Y te dice, ¿qué día es dicho? Esta es una notición, Octavio. Esto es una notición. Antena 3 nos ofreció la cantidad que quisiéramos con tal de sacar una imagen de un niño, eso sí, rapadito, de cáncer, y con un famoso que llegase sorprendiendo al niño y a la familia. Yo, dije en el patroteo, eso es prostituir. Decidimos que no. Podríamos haber hecho muchos más. ¿La vida se trata de hacer mucho más? Si no hubiera 500 allí lejos, ¿no merecía este grupo? Ante el espejo. Esta es una cosa que es muy bonita, ponerse ante el espejo. A mí, que en Madrid me conoce todo el mundo, me para todo el mundo. Y entonces te dicen, ¿me puedo hacer una foto con usted? Oh, encantado. Enseguida, que te haces una foto, dice, he salido mal. ¿Vale? Dice, ¿hacemos otra? ¿Vale? Dice, es que soy poco fotogénico. Yo siempre digo, no, no, es así. Claro, es una imagen de lo que la gente tiene, de lo que, la gente cree que vale mucho más de lo que vale. El 90%, no te rías, el 90% de la población, 90% cree que es más inteligente que la media. Estadísticamente no es posible. Si tú dices, ahora aquí, que no lo voy a decir, eh, Octavio, bien, en general, y esa chica en particular, pero hay algún imbécil, la gente se parte risa porque mira y dice, je, je, pero no habéis ido a la reunión de comunidad de vecinos, hora y media dilucidando si ponemos o no una bombilla, ese es el ser humano, el que quiere ser presidente para machacar al portero, porque no tiene otra ocasión. Ese es el ser humano, capaz de lo mejor, capaz de lo peor. Por lo tanto, uno se ve en los ojos del otro. ¿Qué valoración tenéis de vosotros mismos? ¿Os lo concedéis vosotros mismos? ¿Os lo conceden los demás? Esta necesidad hoy de caer bien a todo el mundo, por ejemplo, yo que dirijo cursos siempre en San Sebastián, empiezo la conferencia que no viene a cuento, diciendo, a mí Otegi jamás me va a dar una clase de moral. Cuando he ido a Cataluña en su momento, dije, Torre es un racista, lo digo hoy, además, para que quede grabado, pero claro que lo digo, faltaría más, porque soy una persona sin miedo. Veamos si hay alguien que es capaz de decir lo mismo. Por lo tanto, es muy importante discriminar lo que está bien, lo que está mal, venir a la unir y decir, nadie me va a decir que he hecho algo mal grave. ¿Cómo vas a educar a tu hijo si estás todo el día de putas, si estás todo el día con cocaína, si machacas a tus trabajadores, pero ¿cómo vas a educar bien? Eso nunca me lo van a decir a mí. Por lo tanto, esa coherencia y esa congruencia y ese... pero la vida son las formas. Y yo he dicho, llegaré muy justo con el taxi porque estoy con Sádra y Octavio ha dicho, te estaré esperando. Ah, pero Octavio es el decano, pero está esperando. Es que eso es un acto, eso es una forma, eso es un gusto, eso es un protocolo, eso es urbanidad, eso es el ser humano y si se pierde eso, se pierde todo y si se pierde la intimidad, se pierde todo y esta es una sociedad que está en ese sentido en riesgo. ¿Qué intentamos transmitir? ¿Qué se percibe de lo que intentamos transmitir? Esto es muy importante, ¿qué papel jugamos en la universidad, en tu familia o en otros lugares? Porque estamos muy asignados, ¿no? ¿Qué se espera de nosotros? Etcétera. Es una sociedad donde necesitamos, y esto me parece bien, ser reconocidos, pero hoy en día la gente lo que quiere es ser conocida. Por cierto, que tú vas a televisión varias veces y te conoce todo el mundo, dejas de ir seis meses y no te conoce absolutamente nadie, que se lo cuenten a Paco Lobatón. Por lo tanto, ser reconocido entre los tuyos, tener capacidad, valoración, esto me parece, me parece que tenemos una sociedad de autoestima XXL. Todo el mundo dice, es que, la autoestima, la autoestima, no es, hombre, una autoestima suficiente, pero me parece la valía en comparación con, para trabajar en equipo de, ¿cuáles son nuestras jaretas? ¿Cuáles son nuestras distorsiones? ¿Cuál es el problema de muchos niños hoy? La gente dice, bueno, es que está muchas horas en la pantalla. Bueno, a mí eso me preocupa relativamente. Me preocupa cuál es el carácter de ese niño, por qué busca esas pantallas, qué es lo que busca en esas pantallas y qué personaje se ha creado. Naturalmente que el Quijote no podía morir, pero Quijano sí y muere cuando le quitan la fantasía. Y hoy hay gente que emite un personaje pero luego no es congruente, coherente con su ser. Y yo veo a chicos que transmiten tal, pero luego ya es empiezan a ser incapaces de quedar en el tú a tú, en el piel con pie, en el cara a cara. Este es un problema. Naturalmente que a un niño con espectro autista le viene bien para conectarse con... Pero la vida es esto, la vida es dar una charla. ¿Podría dar la charla a los 500 que hay sin ustedes? Sí, saldría peor. Con ustedes sale mejor. Más directo, más... hemos estado confinados, sabemos lo que es llevar y lo que el ser humano ha perdido, no pudiendo despedirse de un ser querido cuando ha muerto, no pudiendo tocar a la abuela que se siente sola, ¿no? El ser humano es muy de tacto, muy de contacto, muy... Esto es importante. Otro punto que quisiera tocar es el del cliente. Ahora se ha transmitido, el cliente siempre tiene razón, yo desde luego no lo comparto. Entonces se confunde el paciente con el usuario con el cliente. Cliente, cliente siempre tiene razón, más a Radio Nacional, llama a alguien, dice una tontería y cuando dices eso es una tontería dicen, es que es oyente de esta radio, sí, pero dice tonterías. No he dicho es tonto, que es lo que pienso, pero digo, digo lo otro, claro, ¿qué tiene que ver que sea cliente? Y ese es un problema, porque pago y ahí entrar en la maternidad subrogada y entrar en los temas que queráis. Y uno paga y el otro tal. Hablaba con el rector de la Javeriana, a donde yo voy mucho en Bogotá, y me decía, ¿tú sabes la de niñas, Javier, adolescentes que por esas cantidades económicas se quedarían embarazadas? Esa es una realidad. Y naturalmente que es un horror tener relación sexuales pagando o trasplantarte órganos económicamente. Esta es una sociedad de la confusión. Naturalmente que siempre hemos tenido niños con disforia de género, pero ahora se está generando una problemática gravísima con la transensualidad, que ya no se quiere que se llame disforia de género, que ya no se quiere que se llame transensualidad, sino incongruencia de sexo. Nadie, nadie nace en un cuerpo equivocado. Vamos a ver si empezamos a aquilatar las cosas. Otra cosa es que tú tienes un seso, y esto los veterinarios lo tienen clarísimo. Tú luego en el género puedes optar, elegir, con todas las problemáticas que conlleva social y personal. Pero, hacer que un niño de 14 años, de 12 años, tenga que tomar opción a título personal, sin médicos y sin psicólogos, primero, creo que es anticonstitucional, porque lo deja sin defenso, justo cuando está en una etapa de cambio. Naturalmente que hay transgénero y naturalmente que hay que apoyarles, acompañarles, y que habrá que plantear el tema hormonal un día, aunque eso cambia la forma de procesar cerebral, pero una intervención quirúrgica supone que el 20% cuando lleguen a ser mayores de edad querrán volver a su identidad primigenia y no será posible. El número de denuncias que va a haber es una cuestión de que, bueno, esto quedará grabado y lo van a ver. Por cierto, se suicidan un 8,5% un 8,5% en relación a lo que es el suicidio ordinario en España que ya multiplica por 3 la muerte en carretera por accidente. Estaba el otro día yo en un programa es la tarde o algo así de Telecinco y dice alguien bueno, es que esta es mi opinión esta es la opinión de esta, esta es la opinión de aquel y ya me volví y le dije oye Luis, discúlpame, es que la opinión sin saber no vale nada. Este es un tema muy esencial que hay que hablar en la universidad. universidad donde tenemos que reseñar que empieza a haber problemas para exponer muchas veces tus criterios y que la gente te cercena oye usted escúchame y cuando termine diga mire, no estoy de acuerdo en nada y dialogamos debatimos pero empieza a haber unos criterios ideológicos muy preocupantes que un señor como yo que escribe en el país y en la razón que va a la COPE y en la SER que tal no me había visto en la situación de bueno pero otro día estuviste en la SER y que me quiere usted decir yo lo digo a una monja que a uno de comisión sobre las lo mismo pero nunca me había encontrado con esta polaridad tan extrema y en algo en algo preocupante por cierto que se ha creado una fiscalía contra el odio si yo que estudié los maristas cuando salgo del colegio le digo a mis padres odio a tal niño es que no sé lo que me hubiera pasado es para mí inconcebible odiar pero se ha generado por lo tanto hay cosas que vamos clarísimamente a mejor pero hay otras que convendría que revisemos que estamos haciendo incultura es basta la incultura yo escuchaba hoy a Sádava y decía pero vamos a ver Javier a ti quien te puede entender lo que estás diciendo en esta sociedad poquísimos poquísimos pero programas la clave de Balbín aparte que estaba todo el mundo fumando tabaco que eso es impensable eran programas largos extensos de día eso no funciona hoy no funciona empiezas a decir algo y te dicen picadito picadito que quiere decir diga usted todo en 20 segundos bueno en 20 segundos hay conceptos esquizofrenia no se puede decir en 20 segundos entonces es mucho de presentismo y luego quisiera hablarles del dar y recibir sentirse comprometido sentirse concernido yo soy un señor muy querido por los adolescentes me llevo muy bien con los adolescentes porque cuando dicen una tontería digo eso es una tontería pero cuando dicen algo interesante tomo buena nota entonces yo les digo oye si hubiéramos nacido en la Grecia clásica hubiéramos dejado morir a los ancianos o los jóvenes con el COVID ¿qué hacemos con los menas? pero planteadmelo vosotros ¿qué hacemos con los menas? esto es tratar con seriedad no sois el futuro ya sois el presente creo que es muy importante reírse de uno mismo si conocéis a alguien que no se ríe malo 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 no es inteligente si no se ríe de sí mismo preocupante ese lo que ha pasado seguro es que ha perdido la humildad por tanto peligrosísimo o sea un tipo que no se ríe de sí mismo malo la actitud los chinos dicen bueno como son muchos dicen muchas cosas pero los chinos dicen que si vas a hacer un túnel en la montaña empieza por los dos lados si se une tendrás un túnel si no se une tendrás dos yo protocolo la academia de psicología de España somos 36 creo que soy el más joven pensar sentir hacer yo optaría por lo tercero hacer y cuando haces cambia la forma de sentir y de pensar hay que hacer yo veo muchísima gente que se lleva todo en hablar yo creo usted exactamente que hace llene su vida de contenido el arte la belleza hay gente que pasa por la vida y no no valora un amanecer un atardecer una persona preciosa una escultura una poesía no es capaz de captar la belleza es un problema realmente grave otro punto sería la ética la moral una sociedad que era muy religiosa aquí ha bajado muchísimo hicimos un estudio con Enrique Domingo sociólogo sobre las prioridades de los españoles bueno ha subido algo la espiritualidad ha bajado muchísimo la religiosidad pero nos hace falta una ética una moral estamos haciendo una sociedad de poner guardias juradas por todos los lados de poner cámaras por todos los lados la gente lo que somos es mayoritariamente ético yo voy a un hotel y no me llevaré nunca un cenicero porque volvería a casa diciendo pero Javier eres un chorizo entonces a mí me han educado a no ser así y no lo haré jamás y no robaré jamás y no yo tenía una tarjeta black de esas cuando era defensor de menor y dije oye devolveremos el 80% cada año y el 20% será para álbumes de fotos con niños y punto jamás me van a decir usted se ha llevado un folio jamás pues es muy fácil pero si es sencillísimo y eso no es una cuestión de esta mente económico sino de entender la vida creo que hace falta autodominio autodominio mucha gente dice es que es mi carácter se nace con un temperamento con el temperamento no se cambia temperamento te mueres yo ni mediré uno a 90% ni tener los ojos azules y temperamento igual eso es muy importante saber quiénes son tus padres y tus abuelos no se cambia diga lo que diga quien lo diga no se cambia el temperamento el carácter yo y mis circunstancias que decía Ortega sí no lo mismo vivir en Soria que comentaba antes que vivir en Cádiz y si cambia las circunstancias cambia esto y luego está la personalidad pues si yo quiero adelgazar es facilísimo como menos camino más y ya verás como adelgazo es muy sencillo hay que llevar la vida en los propios brazos esto es muy importante las circunstancias los otros los demás la actitud que he dicho antes la capacidad tenemos un escaso libre albedrío pero esa capacidad de optar de decidir he oído mucho algo que es precioso que es Radio Nacional de España por las noches a las 3 a las 4 de la noche entonces hay gente que te llama y te dice estoy sola murió gente y yo no tengo amigos claro no le preguntas lo que piensas por qué no tiene amigos que hizo en su vida para no tener amigos entiendo que usted es mayor que ha muerto mucha gente pero es decir a qué dedicamos nuestro tiempo que entendemos por esencial amor y odio y habla vuelvo a repetir posiblemente el psicólogo más conocedor de los psicópatas de este país el amor es muy poderoso el odio es poderosísimo y cuando una persona pasa del amor al odio en un proceso de separación mal llevado es como la pasta dentrífica que la aplastas y sale del tubo pero es muy difícil devolverlo por lo tanto vuelvo a repetir hay que hacer cortafuegos emocionales en ese sentido y he escrito sobre eso matar a un hijo cuando ese hombre con cara de imbécil y esto no es un insulto es un diagnóstico mató a sus hijos en las quemadillas y dije ay 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 la puerta que se nos ha abierto y hay quien mata a su hijo para dañar en vida a esa persona que dice que quiso y posiblemente fuera verdad que es su mujer o matar a la mujer delante de sus hijos que un día el niño preguntará al psicólogo forense yo realizaré de mayor ese acto la respuesta categórica es no pero es muy preocupante que un niño ya se pregunte si se hereda esa conducta pero es que te preguntará y cuando tenga 18 años debo de ir a la cárcel a ver a mi padre porque es un bastardo ha matado a mi madre pero es mi padre esa es la realidad es decir las noticias desaparecen los sucesos pero la realidad es la que es adaptación flexibilidad capacidad de análisis pensamiento lateral esto es lo que se educa en la universidad buscar otras soluciones el debate el enriquecimiento hay muchos placeres y hay muchos deseos pero cuando estás con gente interesante speedofreire y te da una idea y tomas nota y que si jamás se me hubiera ocurrido esta perspectiva es súper placentero hay gente que no tiene opción a eso no la ha tenido nunca tampoco va a leer un libro que dice cosas geniales que no cuesta tanto un libro es caro 20 euros luego se pide dos de pulpo o sea ¿qué nos está pasando en ese sentido? digo que hay que conocerse en los demás conocete a ti mismo el frontispicio de Delfos pero eso no es mirarse a uno mismo hoy hay una sociedad desde mi perspectiva y permitirme la expresión profundamente onanista sin los otros no hay yo no existe el yo la última lección la última lección es una película es un libro que tenéis de un profesor universitario norteamericano que sabe que tiene un cáncer pancreático va a morir en seis meses y se prepara a la última clase 60 minutos naturalmente es Estados Unidos va la mujer los hijos los globos ya sabes Estados Unidos da una clase hay otra que es buenísima que además va conduciendo un maravilloso coche que es el mismo coche que yo tenía y cuando tuve el infarto en miocardio pero que este tiene un ictus cerebral y va igual con su hija y entonces este es un caso también real de un director de la mejor revista francesa y cuando se despierta ve que no puede abrir un ojo le han tenido que coser el párpado no puede mover ninguna de las extremidades eso se llama estar encarcelado en vida pero llega una chica joven logopeda y le dice ¿le abro o le bajo la persiana? le dice pero contésteme si es que sí cierre una vez el ojo si es que no cierre la dos y de pronto ese hombre que está encarcelado en vida tiene las mariposas porque él ha viajado mucho a Egipto y entonces se plantea escribir un libro un libro que está publicado precioso y que la logopeda va a tomar es breve va tomando notas naturalmente termina agotado hace una patología respiratoria una neumonía y muere pero ha tenido una razón para vivir como el de la última lección dar una última clase a sus alumnos que es precioso por lo tanto os he dicho la última lección o la escafandra y las mariposas somos un yo cambiante es decir yo no soy el señor que era ayer y no soy lo que si llego mañana seré por lo tanto como nos valoramos como nos posicionamos bueno depende de tantas cosas la distancia óptima repetía ese juego difícil entre la subjetividad y la posible objetiva creo que en la Universidad Unid Octavio esperabas que dijera que pensar es posible es más reflexionar es posible pero para eso necesitamos riqueza del lenguaje os repito yo puedo dar esta conferencia u otra sin papeles muy poca gente muy poca gente yo doy clases en el Cardenal Cisneros de la Complutense yo doy clases en medicina en enfermería en psicología los alumnos los sacas para una materia que sabes que conocen y te dicen no me haga eso no me haga hablar el público pero si va a estar con pacientes pero como no es un problema lenguaje en imán prosocial un colchón afectivo oye hay chavales que dicen joder mola es mazo yo diría que te pegue un cabezazo y un paso es decir el lenguaje la riqueza se está empobreciendo pero yo yo publico tengo mucho cuidado un día en Planeta otro en Aguilar otro en los libros otro en Morata jamás me van en casilla jamás pero creo que era en Aguilar que planteé los sentimientos son un material inflamable Aguilar me dicen no se entiende los sentimientos son un material inflamable no se entiende no esta es la realidad pensamiento y lenguaje van de la mano os digan lo que los digan quien no tiene rico lenguaje tiene escaso pensamiento lo demostró Vygotsky por cierto que pensamiento y lenguaje lo que hacen es anteceder a la conducta y este es un tema que a mi me preocupa sobre el manera claro que tenemos un alto nivel de información un bajo nivel de formación y no siempre un correcto nivel de educación que es distinto informar formar educar pero hay que leer y a mi muchos alumnos mucha gente me llaman segura hábleme de violencia de género hábleme de prevención del suicidio digo léete este libro que me que que te leas este libro y luego me vuelves a llamar o que damos lo que quieras pero léete el libro el otro día me decía Fernando Oniga la universidad comunicación no lee nadie nada dices en papel no y nada pero entonces un periodista como se forma si no lee por eso tú das una noticia y se transmite y se transmite y se transmite absolutamente falso cuando hace años dijeron Ricky Martin ha metido en el armario a una niña y ha abusado sexualmente de ella que se lo sacó una ONG que se inventó un tal José Luis Calvo y su mujer llegó al defensor de Menor y dije yo no he visto eso no pero mándemelo me reuní con Mariano Bermejo que era el fiscal jefe luego ministro de justicia dije vamos a ir cuando lo veamos nunca se vio naturalmente que le supusto mucho a ese señor y a su mal llamada ONG pero yo lo paré es que tengo que verlo pero la gente da por hecho y toda España lo había visto yo creo que la mayoría de gente no miente cree que lo ha visto esto hay que estudiar lo que es la mentira y lo facticio la verdad la credibilidad la fiabilidad la validez bueno saltemos al tema de la imaginación la creatividad un niño me aburro y donde está el problema parece ser que Cervantes escribió el Quijote en una cárcel joder no está tan mal ¿te aburres? ¿dónde está el problema? el niño no es el futuro el niño es en la medida el presente creo que hay que ponerle y eso ya os lo he transmitido voy acabando pasión a la vida creo que se me nota que con seis estén tampoco se me vea acojonado por lo tanto pasión a la vida hay gente que yo veo que está muerta en vida pero 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 mucha pero mucha entonces elegir personas a mí Octavio desde el primer momento dice que majo luego me dijo lo que piensa su mujer y digo que majos en plural joder que bien majos defino este majos sanos creíbles le escribí un mail breve oye que mail me escribió Octavio que toque que cultura que cariño que afecto que como le vas a decir que no a un señor que contesta así ¿cuántos contestan así? creo que ponerle pasión a la vida es lo por vivir lo que nos quede comprometerse ser agradecido cuando mis chicos que agreden a sus padres y tal yo digo pues ser agradecido o sea naturalmente que tus padres puede que sean insoportables naturalmente que os llevan mal pero os queréis pero luego están los silencios los miedos pregunta he hecho antes si volvieran a hacer ¿cambiaríais algo? poco bien ¿puede salir un momento? sí porque estamos acabando ya le han traído a Octavio el micrófono esto se está acabando sal rápido por favor sabías que te iba a sacar además ¿a que sí? estabas ya diciendo coño este está tardando ¿tú te llamas? hostia ya ya no te rías tanto mira para allá Oscar te voy a hacer dos preguntas y allí también que también te están viendo una muy fácil y una muy difícil ¿vamos por la fácil? como quieras vale Oscar gracias Oscar no me he puesto que quede grabado y tal Oscar a partir de hoy ya no puedes tomar pescado o carne carne tomarías ya siempre pescado perfecto ahora una muy difícil a partir de hoy Oscar nadie nadie te quiere te lo voy a repetir otra vez a partir de hoy Oscar nadie nadie el concepto nadie te quiere o pierdes la capacidad de querer vale 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 exacto ese es muy complicado ese es muy complicado muchísimas gracias gracias entonces ser digo compartir el optimista hace tiempo Oscar que me he dado cuenta que los pesimistas lo que son es cobardes entonces dicen esto no va a salir joder con el no va a salir no haces nada me da la impresión que eso es importante más allá de las modas hay mucho de modas muchísimo hemos pasado una época de TDAH trastorno por déficit de atención y peractividad que lo digo con todo el respeto y todo el cariño y el primer libro que escribimos lo escribimos el doctor Linares y yo pero hay mucho de TDAH por cierto en mi centro Octavio los chicos 17 años están 11 meses con nosotros no hay teléfono móvil no hay ordenador salvo las clases no hay cannabis si hay analíticas ¿y qué pasa? nada no pasa nada y un chico de 17 años te dice claro señor Raya yo no voy a la clase y dices ¿por qué? dice porque tengo 17 años no tengo obligación de ir a clase llevas todo a la razón a clase ¿y qué pasa? pues que va a clase quiero decir hay que tener un poco de criterio de autoritas que no es la potestas es la autoritas que es fundamental ¿me vas a invitar otro día? pues entonces lo paro aquí porque tengo para otro día seguro porque me parece que querías decir unas palabras y que hay tiempo para hacer alguna pregunta pues genial preguntas de la gente que está conectada faltaría más y entre las preguntas de la gente que está conectada más algunas anotaciones pues voy a hacer un poco de una mezcla empezando por reiterarme en que tu forma de comunicar tu cercanía tu sentido común es que brilla por tu presencia ¿no? y da gusto oírte hacer estas reflexiones que podríamos hacer también en otro formato más de coloquio de debate de otra forma más para poder participar otras personas también ¿no? a ver preguntas de la gente que está conectado has hablado de responsabilidad individual has puesto el ejemplo de Logroño de La Rioja ¿qué está ocurriendo en nuestros jóvenes? esto probablemente no ocurría en nuestra época de jóvenes o sí y no se visibilizaba lo mismo yo te hago el ejemplo el símil más en mi parte médica con el diagnóstico del cáncer antes había cáncer pero se diagnosticaba menos porque no teníamos las técnicas para poder realizarlo como se realiza ahora antes no se detectaba antes no se visibilizaba esto es algo que está creciendo ¿por qué está creciendo? ¿o qué es lo que está ocurriendo? pues muchas gracias Octavio dos cosas una se está patologizando la sociedad es decir antes había un trastorno de alimentación y ahora hay anoresia bulimia trastorno por atracón es decir claro es que hoy es difícil ser una persona normalizada porque enseguida te buscan una patología y una etiqueta y esto es peligroso ahora a la pregunta que tú me dices yo era muy amigo de Manolo Marrasca padre y tenía un periódico que era el caso para los que sois más jóvenes buscarlo en la hemeroteca y siempre ha habido violación y siempre ha habido violación pero no grupal y no de niños de 14 de 13 de 12 años eso no se ha dado no se ha dado por lo tanto hay algún componente de banalización tecnológico de grabarlo de la pornografía violenta de un repunte de un machismo que no sabría explicar muy bien cómo por qué o sea yo la pregunta no la respuesta que te daría es ¿qué le van a decir los padres a los niños agresores? no que le va a decir la justicia los padres le van a llamar y le van a decir oye hijo ¿tú crees que la sexualidad se puede imponer? ¿tú crees que puede ser un grupo que es una auténtica jauría? oye por cierto hijo ¿cómo lo viviría tu hermana? oye por cierto ¿lo van a hacer? entonces no, no esto no es que ahora se hable más es que ha surgido es decir con el tema de los menores hay dos temas que se han disparado uno las agresiones a padres la violencia ascendente o violencia filoparental y dos los abusos sexuales muchas veces grupales y minimizados no tengas que le dan tanta trascendencia fue un juego entonces claro, claro que nos tiene que llamar la atención porque quizás no estamos hablando yo creo que esta universidad ampara muy bien esos términos la sexualidad explíquemela oiga tampoco hay que hacer un máster pero explicar que es el amor hemos hablado hoy que es el querer que es el poder que es la posesión que es el respeto al otro que es el pudor esos términos los están en términos y su contenido se nos están diluyendo y son muy importantes el enamoramiento enamorarse el rozarte el ir ganando ese juego de intimidad con la otra persona pero que un acto colectivo eso nos animaliza nos lleva a lo peor del ser humano pero es una sociedad yo voy muchísimo a televisión pero no veo hace treinta o treinta y tantos años nunca ni un minuto de televisión claro cuando me veo rodeado de la gente digo joder que raros son que es gente yo creo que es normal tú decías con ese tío con un tío normal con su bigote blanco normal pero yo veo a la gente y digo pero es que les escuchas antes del programa y después del programa que ahí es donde yo saco madre mía madre mía esa es pero esa no es la realidad social esa no es sois vosotros eso no es la fundación pequeño de ser eso no es los chavales que yo conozco no son mis amigos en el pueblo de Alcolea no es la gente damos una imagen de la sociedad que banaliza que y eso es un verdadero problema pero es verdad que tenemos algunos niños sobre todo varones muy agresores varones que dicen si me gusta la de las gafitas yo le tengo que gustar a ella vamos a ver esto quien ha dicho que sea bidireccional esto de donde viene niñas que a mi me dicen de 17, 18 años yo me acuesto con mi novio y pues me parece bien y es que no quiero ¿por qué lo haces? pues iría con otra esa es la verdad Octavio la que no quiere oír muchas partes del gobierno etcétera que mandan unos mensajes que no llegan en absoluto lo primero que tenemos que hacer es analizar la realidad y no hay que analizar la realidad es como la violencia de género la provoca mayoritariamente españoles no es verdad es que no es verdad en número sí en proporción poblacional pero es como si yo digo el 25% de los 1200 casos que yo he tenido son adoptados pues decir luego la mayoría son no adoptados ya bueno pero si la población española es el 0,098% de la población adoptados y yo tengo un 25% joder es significativo mal hacemos cuando queremos negar cuando yo escribí el libro para la Academia de Psicología de España hablé con todos con el delegado del gobierno con la fiscal general con me costó muchísimo saber que ha habido cuántas mujeres matan a hombres es importantísimo por cierto para concluir que la proporción es esta comparado con la de hombres que son 55 que matan a mujeres pero dígamelo no me lo oculte sin datos no podemos variar la realidad sabes muy bien hace falta un diagnóstico luego podrás hacer un pronóstico y podrás intervenir pero si te engañas a ti mismo en los datos y en lo que estás viendo no hay posibilidades y estamos en una sociedad muy ideologizada y por lo tanto que además la gente tiene miedo a hablar de transsexualidad la gente tiene miedo a hablar de de cosas que estamos viendo la transsexualidad está tapando una cantidad de problemas que tienen los niños entonces al niño dice oye a ver si vas a ser transsexual y dice pues sí si eso es mi solución pues seré transsexual luego resulta que no es está usted diciendo que no hay transsexuales no estoy diciendo que los hay y que tengo dos en el centro por cierto que se han cortado el pelo que ya van siendo niñas pero tienen pene claro los padres de la niña dicen bueno señora son transsexuales pero tienen pene y van al chale donde están las niñas usted garantiza digo sí yo garantizo porque para eso tenemos cuartos de baño distintos y las realidades no es todo pues que el niño elija es que ese tipo de criterios daña mucho en lo que es la salud y tú sabes como yo que no hay salud sin salud mental entonces a mí me preocupa que haya criterios que estén dañando a algunos niños no los derechos de los niños que hay que preservar de orientación de identidad porque si yo pregunto en la UNIR cuánta gente es homófoba nadie cuánta gente es aquí racista nadie pero hay gente que miente Otro de nuestras personas conectadas va en la misma línea con respecto al aumento de las agresiones sexuales en grupo si tiene algo que ver con ausencia de educación socioafectiva o sexual desde el hogar desde la casa desde los padres desde las escuelas no sé si también bueno ya es apreciación mía en ese efecto de querer poner un diagnóstico para poder tratar sí yo creo que alguna explicación hay no es decir el ser humano tiene un instinto niña de 12 años tiene yo creo que el hecho en sí de que un grupo abuse de dos niñas no es un instinto o una pulsión sexual de placer y anticipatorio es de demostración de que es parte del grupo que el grupo le apoye bueno eso sabemos muchos estudios ¿no? de Milgrán de As de Zimbardo de lo que es la presión del grupo pero tenemos un problema o sea la respuesta que yo daría a esta persona que me ha que ha tenido la amabilidad a hacer la pregunta es eduquen a los niños varones en el que no sabe lo que siente el otro pierde el que no sabe lo que siente el otro pierde las mujeres mayoritariamente saben lo que siente su pareja los varones mayoritariamente saben si está disgustada pero no saben muy bien por qué enfermería mujeres psicología mayoritariamente mujeres educación 06 años mujeres cuidado de los dependientes mujeres bueno está cambiando mucho la sociedad está cambiando mucho pero en mi época por ejemplo existía el pecado pecaba siempre de pensamiento palabra o omisión total que pecabas tú sabes lo que te restringía si tú crees que vas a vivir luego en el futuro y que tal y no vas a ir al cielo joder ahora eso si mucha gente se ha diluido en qué lo reconviertes tiene que ser ética tiene que ser moral tiene que ser respeto entonces se hacen campañas que están bien pero que no terminan de llegar en mi centro cualquiera que vengáis a mi centro le dices a las chicas te vas con este que es majo si eres majo si 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 en tantos detalles si majete o con aquel que se le ve más pinta es que además no me equivoco nada y entonces con cual se van todos con ese con el malote con el de bueno ya le cambiaré pues a date por ¿qué pasa? ¿por qué? ¿creen que las van a cambiar? no los van a cambiar hay muchas cosas hay una presión donde el varón queda excluido de la solución de los problemas y entonces se transmite a veces un posicionamiento refractario yo no tengo respuesta para todo o sea por ejemplo ¿por qué hay niñas que son repito machistas independientes yo sé que eso es así porque lo veo ¿por qué se produce? no lo sé pero te contesto creo que soy de una claridad meridiana el otro día el otro día hace un año una chica que por cierto es majísima me da su tesis doctoral me dice oye ¿me la diriges? yo me faltaría más encantado me la llevo a casa la ojeo y al minuto pero al minuto no a los dos la llamo y digo quiero quedar contigo toma tu tesis yo no la defiendo inicio escucha la frase toda penetración es una violación así empieza una tesis doctoral me pregunta ¿pero tú y yo cómo hemos venido al mundo? o sea ¿me vas a decir que yo he violado a mi mujer? ¿me vas a decir eso? es que no es verdad ¿qué sesgo hay ahí? ¿qué confusionismo hay? es maja ahora empiezo a dudar si es maja creo que se me entiende todo ¿no? ¿has hablado de Ana García Obregón? sí sí y una de nuestras personas que están conectadas nos pregunta ¿qué opinas sobre las últimas noticias sobre gestación subrogada con Ana Obregón y sobre sobre todo sobre la futura salud mental y el bienestar emocional de estos bebés? bueno me parece muy importante la segunda parte porque además ella ha dicho que su hijo le planteó que tuviera cinco niños esperemos que eso no sea así bueno esto sí yo tengo que ser muy cuidadoso testamento testamento hológrafo y tal lo hace el hijo con su novia cuando el pronóstico del cáncer no era malo y posiblemente lo que quiso decir es me gustaría que tuviéramos y según ¿qué te voy a contar? las circunstancias no para que su madre haga lo que ha hecho pero ese es un debate estéril por lo indemostrable lo va a tener difícil lo va a tener difícil ¿va a conseguir que la niña llegue aquí? sin duda y cuando llegue dice que ha tenido una diarrea llega un médico sistema nacional de salud tarjeta y ya está y ya está y la niña es española y se la cuida primera pregunta a los medios de comunicación que se lo he hecho este fin de semana a varios ¿cuando llegue vais a parar? y todos me han contestado bueno señor cuando llegue ya lo verá no lo van a parar pregunta a la sociedad ¿ustedes van a desconectar la televisión si se habla de la niña? está en la segunda parte no solo la tele por lo tanto me llamó la atención porque hemos hablado antes de toda la gente que vino a verme como defensor del menor para legislar es verdad que las situaciones cambian que ella puede estar en otro momento pero no me gusta nada 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 me hace feliz ahora la vida si tiene sentido para mí oye no se tiene un niño para hacerte feliz a ti sino para darle el futuro a él que son dos conceptos muy distintos por cierto adopción si tú tienes menos de 18 años o 46 años o más no se te da en adopción puede ser una buena persona que transmita ternura imagínate que mis hijos tienen un accidente de tráfico mañana y mueren pues naturalmente que el hacer y yo cuidaremos a mis nietos seguro y más ternura y cariño que les demos seguro nos cansamos antes lo de tirarte al suelo a jugar ya la cosa va un poco más no ya lo he enseñado volvi no somos la línea de apego pero si además alguien te dice he perdido un hijo y por eso voy a adoptar es causa suficiente para no dárselo porque tú no le puedes cargar en la mochila a una niña a un niño y tú sustituyes el amor de no el niño se perdió y esto hay que aprenderlo esto no es unos grandes almacenes que tiene devolución sufre sufre llora no consumas muchos psicofármacos y luego si llega una niña sé feliz con ella pero no le digas a ella porque al final si ponemos el foco llegará un día en que va a un colegio y le dirán tu madre no es exactamente tu madre no sé si no pagó dinero por ti ahora a mí que me expliquen eso cómo elabora una niña esa realidad pero es claro que el tema esencial es la niña no una persona que vive mucho la fantasía y que le gusta contar la historia terrible de su hijo y pocos meses después dar las campanadas y que necesita el foco eso es un problema es un dependiente no todo es de de fármacos o de dos últimas preguntas porque hay muchas no no yo estaba cogiendo de gusto y te voy a hacer las dos seguidas has hablado de felicidad y ahora has vuelto a nombrarla cuáles son los principales factores que pueden contribuir a alcanzar esa felicidad y la segunda pregunta también has preguntado tú mismo qué cambiarías de tu vida a una persona qué cambiarías tú de la tuya bueno qué cambiaría yo de la mía bueno una ser más humilde no soy nada humilde nada se me nota además que no soy humilde me gustaría tener unas gotas de humildad para rebajarme lucirme en lo que soy yo cuando voy a una ciudad y te digo bueno este señor lo hemos salido aquí porque sale en la tele no no me presente así lo he hecho no salga y presénteme de nuevo un señor que está en la academia un señor que es doctor en psicología un señor que es doctor en ciencias de salud no diga sale en la tele no porque no empiezo la charla pero si me gustaría ser un poco más humilde pero ya ves pero 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 eso yo cambiaría a veces soy muy impulsivo tengo decisiones muy claras si las tomo con el resto soy majete bien no lo llevaría mal felicidad oye he tenido la suerte de ser un vocacional soy un narcisicólogo he hecho psicología me encanta se me nota escribir dar una conferencia venía joder es que eso me ha llenado mucho debiera de cambiar pero no lo haría no priorizar la psicología sobre el resto soy racional y creo que la familia está por encima de la psicología no lo haría mis hijos me importan pero no más que la infancia mis nietos me importan pero no más que la infancia no priorizo lo que hago y lo que aunque no se me interprete aunque se me entienda mal aunque la familia un día diga joder Javier vale bien lo asumo pero espero poder hacer muchas cosas y hacer muchas contigo en la UNIR o sea que encanta y nosotros también encantados no sé si aquí en el auditorio hay alguien que quiera hacer alguna última pregunta ya que hemos dado oportunidad a todas las personas que estaban conectadas nadie pues bueno pues realmente un placer Javier pero eso es mutuo y ya te has quedado a mitad así que me he quedado a mitad pero lo he aparcado tendrás que venir si no lo digas mucho que me quedo y estaremos encantados de volverte a recibir por cierto esta revista es vuestra si la publica UNIR nueva revista es buenísima yo descubrí con la que me regalaste el otro día pero es que es buenísima si que bueno no te digo lo mismo joder es muy buena de contenido de formato de que bien muchas gracias y muchas gracias a todos los que habéis venido aquí presencialmente al auditorio y a todos aquellos que estáis conectados agradeceros también vuestra presencia por vuestras preguntas por vuestro interés esperemos que os haya gustado esta conferencia y la próxima que dará el doctor Urra claro claro y muchas gracias a todos nos veremos próximamente gracias gracias a todos los que nos vemos y a todos los que nos vemos